¿Cuáles son los grandes retos para frenar el cambio climático? Efectivamente, las ciudades son uno de los grandes retos para frenar el cambio climático, pero no nos olvidemos de que también el campo, el área rural, tiene mucho que aportar. Sí que es cierto que frente a una ciudad de un millón de habitantes y que puede emitir 25.000 toneladas de dióxido, el campo emite mucho menos, pero es que hay mucha menos gente en el campo, el campo también contamina. Pero es cierto que es una gran reserva natural y la gran reserva natural como los bosques y como las plantas absorben CO2 y que si a eso le unimos el procurar, luchar, urge por practicar una agricultura ecológica, una agricultura sostenible que sea extensiva y tanto agricultura como ganadería, que no use de pesticidas y de herbicidas, si le unimos el poder intentar comer menos carne y más verduras y frutas locales y desperdiciar menos alimentos, estaremos contribuyendo desde el área rural al cambio climático. Pero bueno, esto es una pequeña introducción sobre aquel curso que realizamos, pero me quiero centrar en el tema que es el tema de la cultura, el tema del arte. ¿Qué puede aportar el arte, la cultura en general, el arte en concreto, ante la crisis del cambio climático? Bueno, sí que es cierto que el arte tiene esa capacidad emotiva que quizás no tiene la ciencia. La ciencia tiene los datos, pero muchas veces esos datos son abstractos, son fríos y son poco comprensibles por parte de la sociedad. Yo creo que la ciencia alineada con la cultura y con el arte puede llegar a buscar esos lazos efectivos emocionales que sensibilicen a la humanidad frente al cambio climático. El arte puede ser decorativo, puede ser formal, puede ser entretenimiento, como hemos podido ver. Me parece bien, todo suma, pero yo me gustaría presentar los proyectos que tienen el arte como otro tipo de finalidad, una finalidad más de intervención en la realidad política económica medioambiental. Y estos artistas, obras y procesos y estudios, me gustaría agruparlos en torno a un concepto brillantemente expuesto por uno de los compañeros que tenemos aquí en la mesa, que es el concepto de humanidades ambientales, que serían todas aquellas obras, artistas, procesos y estudios que intentan vincular el área artista y cultural con el área natural y medioambiental. Se ha hablado durante la mañana, lo ha dicho Adriana, lo ha dicho Gemma, Carbó, muchos, de que el arte tiene ese poder de crear otros mundos posibles, de visionar otros mundos posibles, de otros imaginarios, o de reinterpretarlos ya posibles y crear nuevas interpretaciones del mundo rural. Yo creo que ya el hecho de estar aquí en Jalandilla a la vez hablando de arte ya es un statement, y es una declaración de intenciones. Pues dicho esto, voy a presentaros al primer compañero, José Alvelda. José Alvelda es artista de formación, se doctoró en Bellas Artes y es docente de la Universidad de Bellas Artes en la Politécnica de Valencia. No os voy a enumerar los diferentes artículos y ponencias y libros publicados, pero para mí, para muchos de vosotros, uno de los primeros referentes que hubo dentro de la bibliografía existente sobre arte y naturaleza fue el libro que coeditó con José Saborit, sobre la construcción de la naturaleza, o este último que os he comentado, que son Humanidades ambientales, que coeditó con Marreño y Parreño. Y también tiene un proyecto de investigación que creo que nos va a hablar. Y por último, recordar que también es cineasta, hizo una película que os recomiendo ver, se puede ver en Vimeo, que es Cárrícula, un pueblo en transición. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Juan, por la presentación. También quería agradecer a los coordinadores por habernos traído un cuerpo, no solo un espíritu digital, aquí a Arandilla. Hay que abogar por la presencia y por la tierra. Bien, yo quería vincular algunas cosas que se han ido diciendo a lo largo de la mañana con lo que sería propiamente el trabajo de los artistes en la reivindicación y en la empatía con todo lo que tiene que ver con lo rural. De entrada, insistir en que afrontamos un cambio radical en… a ver esto… ah, no, un momentito, que es que… no sé por qué no sale ahí, pero no sale ahí. Vale, bien. Afrontamos un cambio radical en las reglas del juego. La ilusión de crecimiento globalizado a lo que sería un decrecimiento no deseado. No deseado… que, bueno, somos decrecentistas ya, pero en cómo va a ser no es deseado. Por otra parte, si nos oponemos a él, si no hacemos un decrecimiento ordenado y equitativo, va a ser mucho más… mucho menos deseado todavía. Hay que recordar que nos enfrentamos ya, ya estamos en un tiempo donde la energía disponible, pues ya hemos pasado el peak oil. Hace relativamente poco, el conocido científico de CSIC, Antonio Turiel, declaraba en la Comisión de Transición Ecológica del Senado que no hacía mucha falta preocuparnos por las emisiones de CO2 de aquí a 50, 70 años, porque no habría petróleo para emitirlas. Tenemos un problema a veces de comprensión de cómo va de rápida la cosa. También el cambio climático supone un gran reto. Y ante ello habría que insistir en que la transición agroecológica y neorural va a ser una necesidad. No es una opción, va a ser una necesidad. La opción es hacerla antes, a tiempo, ordenadamente. Pero va a ser, claro que va a ser. De hecho, las megaciudades son esencialmente contraintuitivas. Es decir, estar en un lugar todos afinados donde nada se produce y donde todo se emite como residuo, no es algo que tenga ninguna posibilidad de continuar. Por tanto, la opción sería en las bioregiones y pasar de la globalización a la relocalización. Y frente al espejismo de una innovación digital como marca de progreso, como ya se ha dicho, el aterrizaje en la Tierra como único camino posible. En ese sentido, pensamos que es un enfoque revolucionario, lo dicen bastantes autores, un enfoque revolucionario que también necesita una estética pareja. Hay que recordar que las principales revoluciones exitosas han tenido siempre una estética asociada que ha servido para aglutinar a la gente en torno a una determinada idea, para crear símbolos compartidos y potenciar una determinada cosmovisión y una determinada identidad. En ese sentido, la estética que nos caracteriza debería ser una estética a favor de la diversidad, aceptando el decrecimiento como un reto para pensarlo de una forma correcta. Si bien la estética y la sistémica de las transiciones y de las revoluciones, como sabemos, pueden ser muy distintas. Aquí tenemos dos ejemplos de dos muy diferentes, de la película de René Liefestal, El triunfo de la voluntad, el congreso del partido nace en Nuremberg, en 1934, todo ordenado, todo perfectamente, las cohortes de inspiración romana, y el 15M en Madrid hace diez años. Dos formas de concentración, dos formas de organización radicalmente distintas y no por ello una mejor que otra, pero quizás sí con sistemas de eficacia y de continuidad distintas. Es un tema que excede a lo que podemos hablar aquí, pero es un tema muy interesante a nivel sistémico. Seguimos con la misma idea, el trabajo colectivo de una minga campesina en una aldea latinoamericana u otra imagen del triunfo de la voluntad del sindicato de los obreros. Dos formas de organización muy distintas, y ya digo que deberíamos cenarizarlas sistémicamente y estéticamente quizás más a fondo. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva estética ecológica. En Riech, además de otros autores, están hablando de ella, y también de una nueva ilustración radical. Marina Garcés la ha desarrollado muy bien. Es decir, un nuevo concepto de modernidad, que frente a la antigua, que básicamente es la fe en una tecnociencia, que más que racional, como digo, está en el terreno de la fe, dados los límites biosféricos que ya tenemos. La modernidad ecológica sería una modernidad de lo posible y de lo equitativo, no prometeica, úmica, abajada, arras de tierra, austera, sustentable. Que permita, como decía Luis antes, la vida buena de las personas y de los ecosistemas. No hay vida buena del individuo sin vida buena del oikos, donde vive. Y hacia ahí podríamos trabajar, desde la filosofía, hacia una simbioética entre cultura y naturaleza, que precisamente reivindique una razón ecosistémica, frente a la razón tecno-industrial, frente a entender que la ciencia nos salvará o la técnica nos salvará, realmente la escucha ecosistémica, la escucha de la biomímesis y la adaptación a nuestro posible nicho ecológico es lo que nos puede hacer viable un equilibrio entre cultura y naturaleza. Esos valores de una nueva estética ecológica, de un nuevo pensamiento, de una modernidad ecosistémica, podrían ser, entre otros, la diversidad, el sentido de la medida, la sencillez, el aprecio por lo local, la vitalidad de la naturaleza y la fuerza del sol. Seguimos con Jorge Rietzman. Y no hay revoluciones, decíamos, sin una estética revolucionaria. En ese sentido, quizás la cultura en general y las artes en particular pueden y deben contribuir a la visibilización y valorización de lo rural como futuro de sustentabilidad y resiliencia. El término resiliencia tan actual hoy en día, bueno, en lo rural se ha trabajado siempre. No se sabía que era resiliencia, pero ellos sabían cómo hacer las cosas para que duraran y para que fueran estables, cíclicas y que aquello funcionara. O sea, que lo de la resiliencia, ¿verdad?, hay que volver. En ese sentido, esa mezcla equilibrada entre el aprendizaje del locus, lo que se desarrolla en un lugar concreto, y la imaginación aplicada a los nuevos retos, creo que es un gran equilibrio para un nuevo pensar y hacer en lo rural. Y en ese sentido, la estética, como estrategia de visibilización y de empatía, sobre todo podemos mostrar lo que hay, lo que puede haber y hacerlo viable y atractivo. En ese sentido, quería ya para ir terminando, mostrar algunas imágenes del proyecto que ha citado antes Juan de Carrículo a Pueblo en Transición, que lo creamos en un IMAXD anterior, que tiene que ver con precisamente contar esa mezcla entre los saberes del lugar y los retos de la actualización a los retos contemporáneos, en un lugar específico, pero que refleja gran parte de la problemática de los pueblos pequeños, y que, por tanto, puede ser un modelo replicable, se puede uno identificar con lo que cuentan en Carrículo. Hay una transición que parte, luego las compañeras hablarán más, según hemos comentado, de un principio de autorrepresentación, o sea, frente al artista paracaidista que llamamos, que es uno que llega allí y dice, bueno, ¿esto de qué va? Y lo cuento yo. No, dejar que la gente se explique. Se cuente y se represente. Es lo que llamaríamos estrategias de representación audiovisual. Y esa especie de mezcla, como decíamos, entre tradición, aquí vemos a la señora del lavadero, con una obra fotográfica que recuerda a quienes han lavado allí antes. Y luego la incorporación de los medios ecológicos, perdón, y la incorporación es que, claro, de los medios ecológicos, bueno, del compost comunitario, y muchos otros, por ejemplo, de los cultivos ecológicos que se llevaban haciendo ya desde los años 80 en el pueblo, en concreto el fenoy, el fenoy, que llaman allí, que es el hinojo, ¿verdad?, y la col romanescu, que para exportación funciona muy bien. Y ya para terminar, muchas otras cosas que allí se están haciendo, o que hemos estado haciendo, como puede ser el Festival Biodiverse, que se hace de vez en cuando, para una convocatoria pública, que hace que también el pueblo resulte atractivo para gente que está interesado en el arte, en el turismo, de la sostenibilidad, y esa mezcla entre, ya digo, entre la belleza del paisaje, la producción ecológica, y un intento desde la cultura de resignificar el lugar a través de su representación, por ejemplo, en los cursos de paisaje plenairista, que también van en boga, pues es un camino, un camino para allí, y es un acicate para que otros pueblos puedan desarrollar sus mismas vías. Y quería terminar con un pequeño poeta, también que citaba a Jorge, en un texto que decía, no, si el milagro no es aprender a volar o andar sobre las aguas, el milagro es aprender a andar bien sobre la tierra. Pues, cuando queráis. Pues, esta obra, este documento, el ensayo visual, carícola, me recuerda que también en aquella zona trabajó Lucía Loren, pues yo creo que un año antes, en una de sus instalaciones, Lucía es artista, es artista visual, es licenciada en Madrid y reside en la Sierra Madrileña. Su trabajo es una reflexión sobre el intercambio entre el ser humano con el entorno natural. Para ello, suele trabajar en intervenciones directamente en la naturaleza, con elementos y materiales autóctonos y efímeros. y una de las bases de su trabajo consiste en el proceso, en el aprendizaje colectivo, ¿no?, y todo ello bajo una gran influencia, ¿no?, de lo que es la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, la piedra seca, bueno, pues, adelante. Lucía, además de sus intervenciones in situ en espacios naturales, también expone en galerías y museos, en concreto, yo tuve relación con ella por una, la conocí en la magnífica exposición que hizo en Musac, se llamaba Ibris, y a raíz de ahí, pues, tuve la ocasión de trabajar con ella en una exposición que hicimos en el CEDAN, que se llamaba Territorios que importan, género, arte y ecología, donde ella realizó una instalación llamada Madresal y participó también en el Congreso. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, es agradecer lo primero el poder estar aquí rodeada de tantas personas a las que admiro y quiero tanto dentro y fuera de esta mesa. Vengo de la Sierra Norte, de un pueblo de montaña, de la Sierra Norte de Madrid, de la mal llamada Sierra Pobre, que en realidad es muy rica, y quería, de alguna manera, mi aportación a esta mesa va a ser aterrizar estas ideas, ¿no?, algunas de estas ideas que ha compartido, bueno, que hemos compartido durante esta mañana en metodologías prácticas vinculadas con el arte y corporizar de alguna manera o vivenciar, ¿no?, estas experiencias en casos más concretos y específicos. De manera, a lo mejor, un poco breve, algunas pinceladas. La primera interacción que os voy a presentar es esta propuesta que está vinculada con el proyecto del que hablaba José en Biodivers, en Carrícola. Y fue una propuesta en la que yo, un año antes, estuve ahí en el pueblo y directamente entrevisté, bueno, pues a la mayoría de la gente que estaba preguntándoles, ¿no?, sobre estas narrativas que podríamos crear de manera conjunta, qué es lo que les interesaba contar o focalizar y en todo este proceso me di cuenta de que realmente el interés más grande era hablar de la incertidumbre, ¿no?, de esto que venimos hablando, de la incertidumbre sobre ese futuro. A mis preguntas me respondían con preguntas, muchas de las que hemos también, ¿no?, compartido en este foro. Esas preguntas que están vinculadas con el futuro del mundo rural, el futuro de la agricultura ecológica, el futuro en esa grieta, ¿no?, que nos distancia muchas veces en servicios y oportunidades entre lo rural y lo urbano. Bueno, no voy a seguir porque eran un montón, ¿no? Y a esta gran pregunta o esta gran interrogación yo también quiero sumar la mía como artista, que es una pregunta, ¿no?, que se asienta en esta necesidad de encontrar esas metodologías, esos lenguajes que de alguna manera puedan conectar todo este pensamiento crítico del que venimos hablando con la propura emoción, ¿no?, la emoción que creo que es algo fundamental para interpelar en este momento, ¿no?, de suma de crisis que nos, en el que estamos, ¿no?, viviendo. Bueno, por eso decidí representar en esta pieza una gran interrogación que iba a acoger, aparte con una parte audiovisual, también todas estas preguntas sobre este futuro. lo voy al revés. ¿No se pasa? Es que este es un puntero. No, este es. ¿Me podríais poner la propuesta? Bueno, el diseño de la acción, como decía, estaba también muy vinculado con, en ese proceso de preguntar, tratar de entender cuáles eran también algunas de las necesidades que podría, en este proceso artístico, ¿no?, tratar de resolver. Algunas de estas necesidades, ya, ahora sí, ahora ya no me equivoco. Gracias. Estaban vinculadas, bueno, pues con un grupo de artesanas que estaba generando productos naturales, tenían la necesidad de obtener, ¿no?, una serie de plantas medicinales, como la caléndula o la lavanda, para la realización de estos usos. Y otra de las propuestas que también me pareció muy importante satisfacer, era una que atendía a esos seres no humanos, ¿no? la interrogación se planteó en mitad de una serie, una parcela abandonada, en mitad de muchas huertas en ecológico, y también atendernos a esa posibilidad de atraer polinizadores con estas plantas, ¿no?, con la caléndula y la lavanda, que además son biofertilizantes. De esta manera comenzamos el diseño de manera participativa con personas tanto del pueblo, como visitantes, marcando con cal en un primer momento, pues lo que es esta interrogación. También vinieron personas de la universidad y los visitantes que iban viniendo también y hubo un momento en el que marcamos un ritual, ¿no?, también de celebración en el que con un poco de paja marcamos esta interrogación, ¿no?, y diría más esta pregunta que representaba esa incertidumbre. Al día siguiente sobre la cal que fertiliza y las propias cenizas sembramos la lavanda y la caléndula de manera colaborativa y aquí está el primer año, el resultado, ¿no?, de esa interrogación de caléndulas que rodea, está rodeada con la lavanda también, aunque en este primer año estaba muy pequeña. Y esta es una imagen del segundo año, de cuando ya la caléndula no creció, no se renovó de manera tan fuerte y sin embargo la lavanda ya creció. sin embargo, Pere Altaver, que es una de las personas que cuidaba del Ayuntamiento de Carrícola, que cuidaba la plantación, decidió poner dos exclamaciones, como veréis, de manera autónoma y completamente maravillosa, ¿no?, en los laterales para mantener de alguna manera esa identidad, ¿no?, de esa primera idea que teníamos de tener caléndulas, con lo cual me pareció, bueno, son de las cosas más bonitas, ¿no?, que te pueden pasar cuando en estas interacciones, que por eso prefiero llamarlas así, a intervenciones, de repente la propuesta crece, se multiplica, se utiliza, se vive, se habita, se sostiene, se cambia, se modifica, ¿no?, de manera ya completamente independiente o autónoma a esa idea de activación inicial. Bueno, otra de las propuestas que os traigo es, o también una acción participativa, en este caso, en Bejer de la Frontera, es una interacción que también realicé de manera muy estrecha con Andrew Sionts, que es un permacultor, bueno, es un agricultor que lleva años, muchos años, ya regenerando partes bastante erosionadas, ¿no?, de toda esta zona del sur por la agricultura intensiva y ha creado un gran bergel en el sur con un montón de plantaciones de árboles y sistemas de cultivo sintrópico que están vinculados, bueno, con imitar, ¿no?, a la naturaleza en sí, a los propios bosques y crear plantaciones también comestibles, con, bueno, siguiendo un poco en ese proceso de escucha, ¿no?, a los procesos de los propios ecosistemas naturales. Bueno, en esta propuesta lo que pretendía, lo que pretendimos era activar procesos de regeneración del suelo, precisamente, a partir de la siembra de un círculo de plantas muy grande, de plantas y árboles que principalmente iban a fijar nitrógeno para funcionar como biofertilizantes naturales y luego aprovecharlo para otra serie de cultivos cuando el suelo ya esté, ¿no?, más regenerado. En el centro del círculo, como podéis ver, bueno, ahí creamos un pequeño estanque con una escultura de apoyo con toda la poda de plantas del entorno de forma toroidal. y luego se planteó también, bueno, la importancia, ¿no?, también de lo que os quería comentar de todo este proceso en el que también era un elemento facilitador para que las personas del entorno empezaran a conocer todo el trabajo que se venía realizando en este proyecto durante ya más de 15 o 20 años. Entonces, también, cómo este propio proceso artístico puede funcionar como elemento activador o catalizador de experiencias para vincularnos con, muchas veces, de otra manera diferente, ¿no?, con la propia comunidad cercana. Aquí está el gallinero que era un gallinero tejido con bambú que iba a rotar en todo este huerto, ¿vale?, después de este círculo, bueno, quizás aquí en esta imagen se ve mejor, después del círculo central donde está el estanque, el murete de piedra seca y el toroide, se encuentran otros seis círculos donde rota primero el gallinero para aportar fósforo al terreno y sucesivamente, como veíamos en la imagen anterior, vemos, ¿no?, que posteriormente se van sembrando pues todas estas, estos pequeños huertos inspirados en esta agricultura sintrópica. Quería, en este momento, hacer una, dos pequeñas reflexiones ya para acabar. La primera sería, si entendemos, ¿no?, esta idea de la economía circular como algo tan presente en esta transición que tiene que ser inmediata y radical porque no tenemos tiempo como decía José el otro día, ¿no?, entendemos también que el arte o el proceso artístico podría servirnos como lugar de experimentación para tratar de entender una cultura material cíclica que trate de no generar más residuos y más huella ecológica, trate de imaginar, ¿no?, esto que parece casi inviable que es una reducción de todos los derivados del petróleo y volver a reutilizar o generar modos de hacer, de pensar y de sentir que estén vinculados con esta cultura material cíclica y que, de alguna manera, ¿no?, nos dibujen en el imaginario esta idea del límite, que también hablaba Luis, ¿cómo podemos autolimitarnos? Eso también viene para el debate posterior, ¿no?, como una pregunta, ¿cómo también los artistas o dentro del proceso artístico podríamos autolimitarnos en este sentido? Y la segunda son las metodologías, ¿no?, en mi proceso siempre se integran todas estas pedagogías del cuidado que son metodologías activas que tratan de implicar, ¿no?, a las personas que participan como parte activa y transformadora de los procesos, que también lo hemos hablado, ¿no?, no como parte ajena, sino sentirnos como esa parte activa y transformadora. Y ponen, bueno, pues mucha atención en los procesos de escucha, en la atención a las relaciones de interdependencia, por supuesto, de codependencia, también que estábamos hablando. Y para finalizar, tratan de, o cómo, es también una pregunta que lanzo, ¿no?, cómo podemos generar proyectos artísticos que aumenten de alguna manera la huella del cuidado mientras disminuyen la huella ecológica. Y con esto ya acabo. Muchas gracias, Lucía. Pues, os presento a la tercera artista, Asunción, Asunción Molinos Gordo. Se crió en Nación Aranda de Duero, en Burgos, se crió en un ambiente rural y posteriormente se trasladó a la ciudad de Madrid donde desarrolló sus estudios de Bellas Artes y el máster para poco tiempo después trasladarse a vivir a Egipto y desarrollar una serie de proyectos. Asunción le interesa en su obra el diálogo con la antropología, con la sociología, con los estudios culturales, ¿no? Y hay un eje transversal en su obra que es las culturas rurales y los saberes y pensamientos campesinos o, dicho de otro modo, ¿cómo podemos decolonizar el pensamiento urbano hacia el campo? Asunción ha trabajado en instalaciones, recientemente realizó una exposición en el Iuval de Valencia sobre las alquerías árabes. Su último proyecto es un vídeo que ha realizado para el Thyssen-Borne-Misa 21, que sabéis está especializado en cambio climático y sostenibilidad y medioambiente y, bueno, me gustaría solamente terminar diciendo que colaboré con ella en una exposición en el CEDAN donde pusimos una instalación maravillosa, por lo cual es un placer volverte a ver Asunción. Adelante. Muchas gracias, Juan. Y, bueno, muchas gracias a todos. Me sumo a las gracias de los compañeros. Y, nada, bueno, pues empezar un poco la intervención contando desde dónde estoy hablando. Entonces, bueno, al margen de tener unos estudios y haber hecho algunas cosas así, también tengo otra titulación que es que soy la hija del Ambrosio. Soy la chica del Ambrosio. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el señor Ambrosio? El señor Ambrosio es un agricultor de Guzmán, de Burgos, cerealista, hijo de agricultores y padre de agricultores. Yo soy la primera persona que tengo una titulación universitaria y que me desvío de esa actividad. Y, bueno, o sea, esta primera, bueno, este origen, el ser la chica del Ambrosio, ¿en qué consiste esto también? Un poco es, desde muy pequeña, tener una conciencia de pertenecer a una cultura interrumpida. ¿No? Y desde a través de los relatos de mi padre y de ver de la decadencia de muchos de los pueblos, muchas de las cosas que estamos hablando aquí, ya de saber que hay un fin próximo y que hay muchas cosas que están a punto de acabar y de extinguirse. Digamos que dentro de esa preocupación no ya era solo ver pueblos fantasma alrededor nuestro, no decir, mira, las casas, vas al cementerio ahí a recoger calaveras cuando estás aburrido o te vas a, yo qué sé, a Aza, donde ya solo queda una persona y tal y cual. Pero, bueno, también esa especie de, vale, sí, nosotros nos podemos morir y tal y todo esto, pero ¿qué pasa en la forma en la que nosotros hacemos las cosas? Entonces, a partir de ahí, o sea, durante mi práctica artística empiezo a desarrollar esta idea que la he venido a llamar pensamiento campesino y es hacer un tratamiento de todas las culturas rurales y de los productores de alimentos en particular, no solo como productores de patatas, tomates, lo que sea, sino como productores de ideas, como productores de conocimientos y como producciones de formas de habitar el mundo, ¿no? Entonces, esto ya se consolida cuando en el año 2010 me mudé a El Cairo, a Egipto, porque quería conocer una de las culturas agrarias más antiguas, 5.000 años de historia de agricultura y ahí de repente empiezo a entenderme muy bien con gente con la que no comparto idioma, ni religión, ni modos de producción agraria, ni nada, absolutamente nada, solo ocurre que yo soy hija de labradores y ellos también. Entonces, a partir de ese vínculo, pues, bueno, empiezo a desarrollar este tema, ¿no?, de quién consiste el pensamiento campesino y empiezo a comparar la figura del agricultor como un intelectual, que en algunos sitios decir esto tiene otro tipo de… en este foro no, pero en otros sitios… Bueno, hay una reacción un poco como, bueno, explícame eso un poquito más porque, bueno, no se acepta así a la primera, ¿no? Entonces, dentro de todo este… Entonces, lo que he intentado hacer dentro de mi práctica artística es no representar, o sea, lo que intento hacer es no producir imágenes y representar al otro o al mismo o a quien sea, o sea, es un poco como un trabajo de evidenciar cosas de las que yo he sido testigo. O sea, son cosas que ya están ahí, yo no me las he inventado, he sido testigo a nivel de historias familiares, de finales, de convivencia y esto me apetece a través de una herramienta que es la herramienta del arte contemporáneo, que es la que a mí me gusta, compartirlo con otros públicos, ¿no? Entonces, bueno, también a la vez que voy trabajando en esa línea, también me estoy dando cuenta de que hay una especie de tratamiento especial que se hace al mundo rural, ¿no? donde también, bueno, se empieza a trabajar con el mundo rural, también el mundo de las imágenes de una manera con más frecuencia, los artistas empiezan también a visitar entornos urbanos, pueblos y tal, para hacer obra y de repente se empieza a ver como un sesgo que hay muy fuerte que es muy antiguo también, o sea, que casi incluso lo podíamos, no sé si situar, yo no soy historiadora, pero bueno, en las misiones pedagógicas, ¿no? con nuestro querido amigo Valdelomar, cuando de repente hay un proyecto civilizatorio donde tú tienes un ejército de intelectuales que van a decirnos a la gente de los pueblos que es cultura. Entonces, de repente hay una obligación de que todo el mundo en las urbes tiene que conocer el autor de la fragua de Vulcano. Y eso, hasta cierto punto, es como lo tenemos súper asumido, pero es que, imaginaos la imagen a la inversa. Imaginaos que mi abuelo llega, se pone en las cibeles y le empieza a decir a todo el mundo que es una veldadora o un rotabator. O sea, ¿por qué no tenemos que saber en las ciudades que es una veldadora y que es un rotabator? En cambio, sí que todo el mundo tiene que saber quién es el señor Velázquez, quién es el señor Velázquez, o sea, quién son... Entonces, de repente descubro, o sea, o me empiezo, empieza a surgir casi así como de una manera muy natural, bueno, pues toda esta especie de conciencia hacia, bueno, aquí hay como una borrachera de poder en la que se ha venido utilizando al campo como eso, una tabla rasa sobre la que nosotros no tenemos esa capacidad de autorrepresentarnos, ¿no? O sea, siempre tiene que venir una persona, un profesional en la categoría de experto o de intelectual a representarnos y a producir imágenes o textos y tal, desde la etnografía, desde la antropología, desde el periodismo, desde el arte. Entonces, claro, o sea, cuando esto avanza y se va multiplicando y veo que esta especie de sesgo también permanece en el tiempo, pues un poco como la obligación de hacer como una especie de, bueno, de, no sé exactamente el qué, pero como de sobreaviso, ¿no? O de decir, bueno, es que, o sea, no es que no esté nada bien llevar a intelectuales a los pueblos y tener al mejor poeta, al mejor filósofo, eso está fantástico, pero nunca desde la perspectiva de que ahí ya no hay, o sea, ahí ya hay poetas, hay filósofos, hay un montón de artistas, hay gente que está produciendo, no se llaman así, tienen otros nombres, no forman parte de esas categorías, pero hay una cultura en los pueblos previa a, y es una cultura natural, y es una cultura que está imbricada con otras disciplinas y que no es muy purista, ¿no? Estamos hablando de estas ideas de la separación, de cuando se separa todo y luego se vuelve a juntar y tal, bueno, pues eso, o sea, quiero decir, en los pueblos nunca ha habido unas categorías muy definidas, sino que el mismo que te enterraban los muertos es el mismo que te hace una canción, que te hace el mejor guiso de rabo de toro que hay, tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que dentro de este tema del tratamiento de lo rural, pues bueno, también esa idea de, o sea, yo me acuerdo cuando me mudé con 16 años a Madrid y mis amigos venían a verme, y mi amigo el vaquilla, que es un fuera serie, o sea, lo primero que me decía era como, no me extrañaba que en la ciudad esté todo el mundo yendo al teatro, al cine, no sé qué, y dices, es que no hay nada que hacer, ¿sabes? O sea, como diciendo, ostras, realmente aquí o te entretienes o consumes cultura, que esto es lo que estaba diciendo Jeromo, ¿no? De, ostras, consumes una juerga pero no eres productor de juerga, ¿no? Y luego el tema de los performance, yo digo, bueno, el mejor performance es, a ver, bailarle a la Virgen en una procesión o del santo el que te toque en tu pueblo, es un performance en toda regla y comparte o tiene la potencia de que todo el mundo entiende lo que está pasando porque es que es un código compartido, o sea, todo el mundo sabe quién es quién, qué hace cómo, cómo van los ritmos y no hay nadie que se les quede enviando y estos, pero qué es el significado, cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, quiero decir, entender el campo como un campo de producción de conocimientos por derecho propio, por, bueno, o sea, porque lo ha sido así y lo ha sido así siempre y luego un poco también hablando de una de estas batallas de imágenes, ¿no? Que hay ahí también todo este tema de lo romántico, de esta muerte anunciada del entorno rural que yo acabo de empezar la presentación hablando de esto, pero quiero decir, igual tenemos que también sujetar un poco los caballos cuando empezamos a matar antes de tiempo, o sea, quiero decir, es verdad que han desaparecido muchísimas cosas, es verdad que ha habido un deterioro enorme, pero no tenemos que cancelar el presente, o sea, es una cosa que hablamos también con Alfredo ayer por la noche, o sea, cautela, cautela, que el mundo rural está vivo todavía y hay gente que todavía se acuerda de muchas cosas, sabe hacer un montón de cosas y todavía está ahí, entonces no lo cancelemos y ya digamos, vale, como ya se ha muerto, entonces vamos a venir nosotros y vamos a conquistar este nuevo territorio y a crear unas nuevas culturas en esta tabla rasa y en esas cosas, incluso de alguna manera hacer un poco de acopio de bueno, ¿qué queda por ahí? y voy a utilizarlo como un material de trabajo para tener contenidos en un proyecto artístico o en un proyecto de cualquier categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente, así ya abrimos el debate, este tema de soberanía cultural, ¿no? O sea, tenemos que ser soberanos, o sea, quiero decir, este tema, ¿no? Jerónimo también empezaba la participación diciendo gracias por invitarme porque soy el único campesino, entonces, estos lugares también lo tenemos que ocupar y hay gente que desde siempre, o sea, no ya solo la gente que lleva 10 años, 20 años, 30 años, que luego, claro, la gente se enfadece, oye, que solo llevas 30 años en el pueblo, pero también porque, o sea, con todo este tema del neuro ruralismo, con lo importante que es y que tiene que seguir ocurriendo, también está ocurriendo una cosa de tomar un asiento, o sea, de repente, una gente se hace portavoz de otra gente y ¿dónde está el asiento de los rurales cuando hablamos de los rurales? O sea, ¿dónde están? ¿Es el lugar ubicado a las gentes que realmente tienen que hacer la PAC todos los años, que están preocupados si les va a caer un pedrisco o no? ¿sabes? O sea, y esta gente como productores de conocimiento entonces, bueno, digamos que intentando contestar a la pregunta esta de los retos del futuro y empezaba la ponencia esta mañana de la Junta diciendo este tema de los diagnósticos, ¿no? Entonces, o empezamos a tener una participación de pueblerinos muy activa en la política cultural o económica o social o tal o es que no hay diagnóstico que hacer. Con esto, acabo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Asun. Voy a recordar algunas de las ideas, conceptos que compañeros y compañeras han ido narrando y donando y nada, voy a iniciar la apertura a las preguntas del público, ¿no? Os recordaba cómo José nos hablaba de esa necesidad de cambio de las reglas del juego, ¿no? De un crecimiento globalizado a un crecimiento no deseado, ¿no? Hacia esa transición agroecológica, ¿no? O cómo nos hablaba de que era necesario tener una nueva estética medioambiental porque, como él decía, palabras textuales no hay revolución sin estética, ¿no? Lucía, en las dos presentaciones que se ha hecho de los dos proyectos hablaba de temas como el imaginario, la investigación, la colaboración, la cultura material, ¿no? Y nos hablaba de la importancia de la pedagogía, del cuidado en la lucha frente al cambio climático, ¿no? Que es una de las bases del ecofeminismo. Y para finalizar, la hija del ambrosio decía la necesidad de reflexionar sobre el pensamiento campesino, ¿no? Que es una de sus ejes de práctica como un intelectual, como alguien que teoriza, reflexiona sobre el saber. Y con esto, pues, me encantaría que todo aquel que quiera participar que nos lo haga saber y que podamos mantener un diálogo. Bueno, mientras se van animando, yo le quería preguntar a Asun, porque los días previos a esta mesa redonda, pues, nos intercambiamos algunos e-mails, yo me puse el día con su obra y tuvimos el pasado domingo un encuentro virtual los cuatro, ¿no? Y comentantes que ibas a presentar una pieza que no has hablado de ella, dado que hay oportunidad, me gustaría que hablaras de Curriculum. Vale. ¿Y tal? Pues, bueno, nada, o sea, hablando un poco también de este tema del lenguaje que salía ayer en la cena, ¿no? Haber también veía que estas categorías que hay ahora, pues, de agricultura inteligente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la agricultura que no es la inteligente? Quiero decir, todo este tema de que a través del lenguaje se nos meten ideas en la cabeza que hay que tener también un poco de cautela, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha obsesionado durante un tiempo la figura que en inglés se la conoce como un knowledge worker, ¿no? Como el trabajador del conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los llamados trabajadores del conocimiento? Es la gente que trabajaba delante de un ordenador subiendo metadata a una base online, ¿no? Entonces, de repente, o sea, la gente que producía ideas pero no las producía dentro de esa forma no aparecía por ningún lado. Entonces, el caso es que para evidenciar de alguna manera esta producción de conocimiento que hacían los campesinos a campesinas españoles, me empecé a leer currículum de gente que trabajaba en ONGs, en academias, en agencias de desarrollo, tal y cual, y ver cuál era el lenguaje en el que se embellecían los trabajos y se usaba la hipérbole para magnificar un trabajo de oficina de administración que no le quito ningún mérito que los tiene todos y yo no podría hacerlo, pero quiero decir un poco contrastar eso. Entonces, a través de eso intenté escribir un currículum de lo que sería un currículum de un campesino. Lo tengo aquí y lo puedo leer ahora si queréis. Este es de un personaje ficticio que se llama Aurora Cisneros que es una campesina ficticia natural de Quintana del Castillo en León. Bueno, y entonces aquí esto es lo que dice, ¿no? Perfil profesional. Profesional agrícola polivalente con una larga trayectoria llevando el liderazgo local que promueve la investigación, la experimentación y la excelencia. Aurora actúa como catalizadora para el intercambio de conocimientos y saberes centenarios cruciales para la regeneración de la sociedad agraria. Intelectualmente proactiva, motiva y motivadora siempre alerta al descubrimiento fortuito de nuevos recursos y entiende la serendipia como forma de diálogo con el mundo. Responsabilidades y competencias. Desarrollar programas I más D más I para hacer frente a los nuevos desafíos económicos que llegan tras la liberación de los mercados y la comodificación de los cereales. Inventar técnicas pioneras para la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores que supongan un salto cualitativo en materia de autonomía y soberanía local. Frenar la pérdida de biodiversidad y patrimonio natural a través de la conservación y el uso de semillas autónomas que no ponen en peligro de la salud humana y garantizar el bienestar animal. Prevenir incendios y mantener la seguridad de las masas arbóreas a través del uso de técnicas tradicionales basadas en el aprovechamiento de recursos y en la gestión comunal del territorio. Velar para que los operadores económicos cumplan la legislación y garanticen prácticas legales y equitativas del comercio de alimentos. Y luego, una de sus habitualidades son construir y mantener sistemas de alimentación que aseguren el futuro de la prosperidad y la calidad de vida de las generaciones venideras. Reforzar el diálogo comunitario para garantizar la solidaridad intrageneracional y cohesión social. Comprender con audacia las razones que hay detrás de la crisis del campo y no escatimar esfuerzos en proponer soluciones de abajo a arriba sin perder el aliento cada vez que sus propuestas son desoídas. Mantener un contacto continuo con la administración basado en la paciencia y el autocontrol. Diversificar las fuentes de ingresos a través del multiempleo en sectores vinculados con el turismo rural. Eso y otras cosas es lo que Aurora puede hacer. Gracias, Asun. ¿Alguna pregunta? Vale, pues yo voy a seguir. Recojo el guante que lanzó Benito Burgos en el texto de introducción a la mesa y hablaba sobre cómo es las diferentes prácticas artísticas que habéis mostrado habéis presentado habéis explicado en realidad defiere mucho de una práctica artística rural que se está extendiendo que es los murales el muralismo el arte urbano. Yo creo que esta práctica ha venido a recoger la decadencia la decadencia de lo que hace 10, 15 años fueron todos los centros de interpretación de tecnología de la naturaleza que de pronto los alcaldes y alcaldesas se dieron cuenta que habían que mantener que tenían que tener a personal especializado y que había que tener un presupuesto para hacer actividades. Pues yo creo que el muralismo en el mundo rural ha venido a ocupar ese espacio de esos centros que estaban financiados muchos con fondos europeos pero lo hacen bajo la idea del festival del entretenimiento de lo lúdico y lo rentable. Es algo que en cierta manera busca el alcalde o la alcaldesa busca rentabilidad a corto plazo de gente que llega para asistir a este evento de entretenimiento y que deja estos murales que si bien muchos de ellos son sobre temas que no tienen nada que ver con el interés rural en algunos casos sí puede dejar retratos de paisanos y paisanas pero a mí me hace pensar de qué modo y volviendo al tema de Asunción sobre cómo decolonizar los saberes urbanos y populares como una práctica que nace en el siglo XX a raíz del movimiento políticos como fueron México llegando hasta los movimientos de los años 70 en Estados Unidos por los derechos civiles como esa práctica que es una práctica urbana se desideó se le quita la ideología se practica como un mero ornamento y se implanta en un medio como es el medio rural que no creo que sea el contexto ¿no? si es cierto que vosotros lo habéis comprobado creo al menos me ha pasado a mí muchas veces que cuando trabajas en áreas rurales tú vienes de un conocimiento urbano y vienes de todo con una formación en historia del arte en arte contemporáneo que muchas veces los países no tienen no tienen ¿por qué? porque tienen otras prioridades tienen otras necesidades y porque no ha habido la posibilidad de pequeños asistir entonces no tienen información entonces tampoco le podemos acusar de que su idea del arte sea una idea académica una idea burguesa una idea convencional bueno no sé lanzo estas ideas por si alguien quisiera debatirlas que se merecen adelante bueno buenas tardes ya la verdad es que estaba pensando en algo parecido pero no sabía si venía muy al caso pero bueno parece ser que sí estaba pensando en el caso de Román Gordo no sé si conocéis este pueblo no pues lo han hecho fatal ¿cómo se llama otra vez? Román Gordo Román Gordo es un pueblo que está en la reserva de la biosfera de Monfragüe si no me equivoco en números tiene unos 200 habitantes a los que en los últimos años molestamos 20.000 personas porque su alcaldesa y presidenta de la diputación que falleció hace poco tuvo la genial idea a mi gusto de convertir paredes horrorosas de ese pueblo que no tenía nada en unos murales espectaculares son famosos los trampantojos pero además de los trampantojos hay pinturas en todas las puertas de los garajes de la localidad y ya os digo que de no pasar por allí nadie ha pasado a ser un recurso turístico que visitan 20.000 personas cada año bueno que han visitado 20.000 personas los tres últimos años entonces bueno creo que sí que hay posibilidades se comenzó con un artista local pero luego esas pinturas las han realizado estudiantes de historia del arte y muchos artistas extremeños entre ellos los chicos que forman parte del muro crítico y creo que es una iniciativa espectacular Sí, no, yo no a ver quizás no vas a decir que estaba realizando una crítica estaba haciendo una reflexión abierta por supuesto el mundo rural con el mundo urbano tiene muchas contradicciones quizás los que venimos de ciudades pregonamos una agricultura extensiva sostenible y a lo mejor el ganadero o la agricultura y el agricultor lo que quiere es la rentabilidad máxima utilizando pesticidas y demás con lo cual eso es innegable esa realidad de contradicción existe yo creo que esas prácticas de mural son prácticas que buscan una rentabilidad a primer plazo o a priori económica que haya mayor turismo rural que haya que me parece positivo que esos desarrollos yo te voy a decir pero yo estoy intentando reflexionar cómo es posible que otras prácticas contemporáneas que se intentan realizar para reflexionar sobre el proceso sobre la pérdida de diversidad etcétera etcétera no cuajan o no tienen interés por parte de los paisanos frente a ese interés gusto que tienen por el arte mural intentaba plantear intentaba plantear esa bueno simplemente para concluir veo que he quedado con la en los murales la verdad bueno que os invito a todos a visitar el pueblo porque en los murales además se explica la historia de poblaciones como Román Gordo se habla de los antiguos se habla de los antiguos oficios de todas las profesiones que se han llevado a cabo en la reserva de la biosfera de Monfragüe y además bueno están representadas pues entre otras cosas palabras muy arraigadas a nuestro a nuestro vocabulario y sobre todo bueno pues hay también frases de poetas y de escritores de la localidad y simplemente creo que es una manera muy buena de que todo el mundo conozca la historia de una manera muy visual simplemente yo quería simplemente aportar al hilo de esto que la muralística es un fenómeno muy o sea la renovación de la muralística y que vuelve a tener interés tanto en ciudades como en en el ámbito rural es un tema relativamente nuevo y las claves siguen siendo las mismas es decir el mural cuando surge sin remontarnos a la historia de la pintura mural cuando surge a principios del siglo XX bueno en México Estados Unidos con el Federal Project tiene un valor identitario un valor simbólico y un valor espectacular es decir el arte público en ese sentido busca llamar la atención y por tanto también atraer gente es decir que si estamos hablando que el agro el agro aquí del Estado español necesita ser reconocido es decir aquí estamos una de las formas que es la misma vida de los festivales que también hay mucho en Europa en Reino Unido pues es hacer algo que llame la atención y que cree una identidad diferencial es decir carricola por ejemplo con biodiversas es arte con bajo impacto ecosistémico con materiales naturales y sin embargo en otros pueblos es otras cosas yo estoy dirigiendo una tesis de Cella Puerto sobre arte y agricultura arte y agroecología y hay murales hay murales muy potentes así como de muchos metros en un silo con una campesina con lechugas o con un pato muy potentes hiperrealistas y dice esto tiene gracia tiene gracia porque supone elevar al tamaño de los reyes a una agricultura con una lechuga y esto no es secundario ¿tiene eso aquel? Sí ¿alguien más? Yo quería solo hacer un apunte muy rapidito que es el tema quizás en el que yo creo que sí que se debería profundizar es la propia utilización de los materiales en los grafitis ya hay muchas innovaciones que han generado pinturas fotocatálicas o fotocatalíticas no sé muy bien cómo se dice que son pinturas a base de cal que no generan residuo que absorben CO2 otras estrategias como murales efímeros a través de musgo barro o simplemente chorros de agua que limpian paredes sucias entonces el integrar también estos modos es lo que veo que todavía hace falta ese proceso de investigación a ver cómo podemos asumir que estas representaciones no generen un impacto tan grande como los aerosoles y con todo esto entonces bueno creo que aquí hay un campo para abrir también bueno yo os quería respecto a los murales que esto parece que da para mucho el tema mural os quería comentar el proyecto de una amiga que es una vecina Yanire del Fresnedal que tiene un proyecto junto a un artista que se llama Bicho de Cabranes que hacen un proceso de recuperación de la memoria con las señoras ven fotos con ellas ellas cuentan la historia de cada fotografía escogen un par de fotografías las proyectan en la pared dibujan encima de la proyección porque dibujan las señoras no es que lo dibujen ni Bicho ni Yanire sino que lo que quieren es que ellas hagan el mural y entonces como no son dibujantes pues hacen como si fuera sobre la plantilla de la proyección luego quitan la proyección y luego lo rellenan lo colorean entonces bueno me parece como una forma muy chula de hacer un mural no como trayendo artistas de un entorno alóctono a hacer el mural del pueblo sino por ellas mismas y quería aprovechar si puedo para preguntarte Asunción bueno me parece súper interesante tu punto de vista yo siempre tengo un poco la teoría de que el mundo rural yo trabajo con el folclore tiene una visión pre-renacentista del arte en el sentido de que no es un artista a sí mismo no se considera artista y yo creo que el punto del ego y el egocentrismo tiene mucho que ver entre la diferencia entre el mundo urbano y el rural y como podemos los artistas transformar el mundo rural o incidir en él o devolver todo lo que nos dan desde un punto y escapar a la vez de toda esa egocentria que creo que va en contra totalmente del pensamiento del pensamiento rural y tradicional claro vamos digamos que esos son vicios históricos que vienen del tema de la autoría y el tema de la privatización de producción de conocimientos de esto lo he hecho yo tú lo has hecho aquí tal 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 todo evidenciando que tú estás recogiendo o sea un legado en el que tú eres un eslabón más de una cadena y luego va y sigues entonces es contrario justo en las culturas exactamente que tú decías rurales renacentistas donde la autoría es colectiva donde tú eres heredero de una práctica artística que tú puedes innovar y puedes añadir y puedes dar y seguramente vendrá alguien después entonces eso tendría yo lo haría al revés o sea yo me apropiaría de las formas de producción de conocimiento rurales como que sean las transformadoras y que sean las innovadoras de la producción contemporánea actual y quiero decir que pues eso quiero decir que la innovación muchas veces está en la repetición no tienes por qué traer una cosa a nueva sino simplemente tener lo que hablábamos de las culturas cíclicas y de la relación con los materiales a veces repetir y volver a cantar o volver a hacer una poesía volver a escribir con décima volver a hacer un montón de cosas es una forma de innovar y súper necesaria y que lo justo hay que deshacerse de los vicios que están muy en el mundo del arte contemporáneo están muy vivos eso o sea el tema de las autorías y tal por eso creación de proyectos colaborativos con el que acabas de escribir de tu amiga con los proyectos de Lucía como tantos otros que hay en el foro o sea son la base para esa descomposición que hace ya falta ¿no? y luego eso y de reconocer y acreditar vamos y no tiene que ser solo con eso o sea por ejemplo volviendo al señor Ambrosio él se compró un herado de discos que le parecía que no era suficientemente bueno se lo llevó al herrero lo empezó a innovar le metió un montón de cosas hasta el punto en el que Pueblo había una porra para saber si el tractor podía levantar ese arado entonces bueno el caso es que el día que consiguió ya terminar el arado y no sé qué no sé cuánto ahí estamos todos viendo a ver si lo levanta tal venga ahora vete por ahí a dar tal ¿qué ocurrió el día siguiente? al día siguiente el productor de ese arado original llegó a un técnico le echó fotos de todo le dijo a mi padre ¿puedo hacer fotos? ¿sí, sí, hombre? la forma de compartir en el mundo rural ¿cómo no? y ahora te hago unas chuletas y luego te invito a un vino y tal y tal el caso el que técnico se fotografió el arado por arriba y por abajo no lo hemos vuelto a ver o sea y todas esas innovaciones que hizo mi padre escultóricas de ese arado de discos se fueron por esa vía y nunca más se supo ¿no? y hay ni crédito ni nada ni compartir claro también hay una unos cuidados que hay que tener es decir que este exceso como de nobleza de generosidad a veces es que no se hace tan bueno, no sé en realidad no tengo ni idea de cómo se ve hay que ver vale había una última pregunta creo vale y vale vale sí iba seguro iba un poco por la línea de la pregunta de Juan de los murales y los comentarios que estaba haciendo ahora Asunción en el caso de Juzgado que son los murales que puse fue el pueblo lo que es el primer mural que es una garza con las encinas y tal fue el pueblo el que decidió ese mural en consejo público se hicieron dos consejos para decidir qué querían que apareciera ahí porque los artistas habían traído unos proyectos muy vanguardistas y en el pueblo no estaban muy de acuerdo con lo que en principio se iba a hacer había un hombre yacente de Joaquín Vila en el que estaban rebrotando las hojas y tal y lo primero que dijo un paisano dijo coño que nos vais a poner ahí un muerto a vos no me jodas nos van a echar cantares o sea claro eso nada más empezar dijimos coño pues es que tiene toda la razón entonces se cambió por completo el planteamiento y se hizo lo que se decidió por parte del pueblo que querían que figurara con lo cual se eligieron los símbolos que ellos quisieron luego ha ido avanzando como veis otros murales que también han sido ellos los auditores y en algún pueblo del entorno por ejemplo en uno de ellos pintamos la báscula del pueblo que era horrorosa pero se pintó con los voluntarios del pueblo y con los voluntarios de la ciudad lo que comentaba antes dentro de los murales comunales dentro de los murales comunales dentro de 100 años serán la tradición que ya van repitiendo desde hace no sé cuántas décadas que se sienten muy orgullosos pero en algún momento tenemos que arrancar creo que hay que crear nuevas tradiciones sin molestar a las que existen sin molestar a los vecinos sin saltarse digamos sus códigos y sus formas de ser y de entender pero hay que seguir creando a partir de la realidad y no estamos inventando nada nuevo o sea la flor es esa pétala que aparece en las jambas y en los dinteles por toda España o la pájara y el ave y la bicéfala de la cultura serrana se pintaban de manera costumbrista en el pueblo algo que a mí me parece que es necesario recuperar que son los esgrafiados los esgrafiados me parecen una cultura estética alucinante muy austera pero de unos resultados virtuosos entonces nosotros nos planteamos hacer un mural con esgrafiado es decir cogiendo símbolos y ver por donde trabajar entonces andamos en esa línea pero insisto en que hay que crear nuevas tradiciones simplemente perdonad había una mano ahora hay cinco siento haber sido el revulsivo creo que vamos a dar una más y doy por terminada a la mesa porque la gente ya es muy tarde llevamos muchas horas la gente quiere comer pero os invito a que pasemos toda la tarde o esta noche hablando de todas estas cosas esta era bueno yo una cosa rápida solo aquí está el diputado de cultura de diputación de Cáceres que lleva lo de muro crítico y hay aquí justo al lado el último mural que se ha terminado esta semana que es de Mr. Piro que a veces pasa cuando os hayáis dirigido a la residencia y luego sobre la conexión con mundo rural que bueno la habéis comentado quienes me han precedido en el uso de la palabra y después está el otro que también es dice que tiene que ver viene uno y te pinta y lo que sea te pinta lo que sea y muchas veces se hace te pinta lo que sea para bueno pues concienciar a la ciudadanía y en ese sentido desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo tienen un proyecto que se llama murales con objetivos que lo lleva la Asociación de Gestores Culturales que está aquí también presente su presidenta y lo que hace es hacer murales en pueblos pequeños en ciudades grandes muchas veces en zonas además desfavorecidas para concienciar de problemas del medio ambiente de diversidad de género diversidad sexual igualdad violencia de género o sea que también te llegan y te pueden decir esto que pinta aquí pero son cosas que se aceptan que gustan en el pueblo y que además las ponen en valor porque luego tiene un apartado que también es de colaboración con la ciudadanía que alguien hablaba por ahí siempre se invita a las asociaciones locales a participar en la realización del mural solo eso para que conozcáis los diferentes proyectos que hay Sí a ver yo quizás ya voy para terminar aparte de esos proyectos que comentáis he conocido también bastantes otros que son imposiciones que vienen derivadas de no invitar artistas como puede ser Asunción o Lucía para que puedan tener un diálogo con el colectivo del pueblo para que puedan ejercer una cierta pedagogía y para que puedan explicarle que hay otras posibilidades más allá que el mural porque el mural muchas veces no nos olvidemos que lo que hace es tapar un silo y el silo es un símbolo de una cultura material simbólica invisible que es la que se está perdiendo pero bueno ahora me gustaría acabar con una sola reflexión que es la relación bueno en general con la pandemia sabéis que una sociedad sostenible no solamente es aquella que lucha contra la degradación o la contaminación una sociedad sostenible es aquella que lucha por un sistema económico más justo por unos derechos sociales por un transporte público y limpio por una ecología perdón por una ganadería y por una agricultura ecológica si no somos capaces de cuidar nuestro entorno pues difícilmente podremos cuidar de las personas esta visión antropocentrista que tenemos que hace esa ética filosofía que pone al hombre como medida centro y fin absoluto que nos hace tener esta relación desigual con nuestros con los plantas y vegetales a la luz del COVID se ha demostrado la fragilidad del ser humano ante esta situación yo creo que como todos vosotros sabemos que cambio climático y COVID son las caras de una misma realidad que quizás sea la más más o bien presente yo creo que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre un cambio de paradigma creo que ya es hora de intentar enfrentarnos a este sistema económico global que es colonial que es patriarcal heteronormativo y luchar por otro mundo posible y si el arte nos ayuda mucho más gracias que es